Alfonso Guerra ha cumplido su amenaza contra este PSOE de Pedro Sánchez y ha hundido al que fue su propio partido. Las míticas figuras del Partido Socialista siguen lanzando piedras contra un Pedro Sánchez que está destruyendo España, y también su propia formación. Los políticos que marcaron la historia del PSOE siguen indignados al ver como todo vale para mantenerse en el poder, como quedó demostrado en los polémicos pactos con independentistas, Bildu y demás extremistas. Guerra ha sacado todos los trapos sucios de los últimos años del PSOE bajo la dirección de Pedro Sánchez, mostrando ante toda España el daño que han hecho a la sociedad, en un movimiento que deja gravemente perjudicada la formación socialista. En una entrevista con Jorge Bustos en el diario El Mundo, Alfonso Guerra advierte que, la izquierda no tiene el fuste necesario para defender España, una afirmación profundamente dañina que avala los resultados tan desastrosos para el PSOE en la Comunidad de Madrid, fruto de la campaña guerra civilista de la que muchos españoles están y hartos. Alfonso Guerra también comenta, intelectuales diciendo que han vivido un infierno en Madrid. ¿Dónde estaban metidos? Se pregunta ante los ataques contra Isabel Díaz Ayuso. El antiguo vicesecretario general del PSOE, entre 1979 y 1997, también deja en evidencia la gran ruptura interna entre los socialistas ante el rumbo que ha tomado Pedro Sánchez y su equipo, el PSOE no puede aceptar cambiar a un redondo, Nicolás, por otro redondo, un talibán, condena guerra. Las duras palabras del exvicepresidente del gobierno, desde 1982 hasta 1991, le podrán suponer una expulsión del partido al que tanto aportó, ya que Pedro Sánchez demostró que quiere cortar de raíz a las voces críticas dentro del PSOE. El exvicepresidente del gobierno ha confesado sentir una decepción muy grande cuando ve que el PSOE pacta con Arnaldo Otegi los presupuestos, no hay que negociar con Bildu, por favor. Además, ha aprovechado esta coyuntura para reivindicar la importancia del concepto España, llegando a decir, empeñarse en decir Estado español en vez de España es una estupidez. España es un concepto que hay que querer. Además, Guerra ha aprovechado para defender al rey Felipe VI, y también a Juan Carlos I, en una entrevista muy completa para que un progre pierda la cabeza definitivamente. De esta forma, Alfonso Guerra ha desplegado toda su artillería contra Pedro Sánchez y el PSOE, hundiendo en la miseria ante toda España al que fue su partido, ahora el reino bajo el dictador Pedro Sánchez.